Estamos en la plaza del ayuntamiento y es que del 2 al 22 de marzo podremos ver la exposición Tierra de Sueños de la fotógrafa Cristina García Rocero. Nos encontramos con el asesor de la exposición, Josep, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, encantado, ¿qué tal? ¿En qué consiste esta exposición? Bueno, esta exposición consta de 40 fotografías que nos hablan de la India rural, básicamente está muy centrada en el trabajo que hace la Fundación Vicente Ferrer en Anantapur, en una de las zonas más castigadas de la India, pero sobre todo por encima de que refleje el trabajo de diversas áreas de la Fundación, en lo que sí que habla es de la situación de la mujer en la India, de los cambios que se han conseguido y sobre todo de la India rural. Es una muestra que nos acerca al día a día de la India rural, al trabajo, como comentaba, de la Fundación, habla de sanidad, habla de educación, habla de género, habla de discapacidad y de ecología, de todos los sectores con los que trabaja la Fundación. Una exposición que se centra principalmente en las mujeres, ¿no? Sí, está centrado básicamente en los retratos, hay retratos yo creo que importantes, que reflejan la situación de la mujer en la actualidad, y también hay algunas que nos hablan del pasado también, de cómo vivía la mujer hasta hace muy poquito, y bueno, en algunas comunidades todavía sigue existiendo esa situación. Hay alguna fotografía que, en este caso es de una niña de 10 años, que está celebrando su primera menstruación, porque significa que eso ya se puede casar, ya puede buscar marido, diríamos, a partir de ese momento. Esa fotografía tiene una contraposición con otra que está muy cerquita, que es mujeres encabezando las manifestaciones del Día Internacional de la Mujer. En este caso hay, para que os hagáis una idea, pues 100.000 Shangams, que son grupos de mujeres que se reúnen para hablar de su situación y para ver cómo la cambian. Y estas son las que encabezan ahora las manifestaciones en la India, para revertir su situación. Cada imagen refleja un tema en concreto, ¿no? Sí, habla de personas con discapacidad, porque nacer en la India y nacer con discapacidad, os podéis imaginar que es un problema muy grande, hasta hace muy poco los niños con discapacidad, los niños y niñas con discapacidad, tanto intelectual o con niños con parálisis cerebral, eran rechazados por la mayoría de las familias. Ahora tienen un espacio, un hospital, donde se les cuida, donde se les atiende, donde se hace lo posible, no por cambiar su situación, pero sí por mejorarla. Os hablo de hospitales, como os puedo hablar también de sanidad, de todo el tema de nutrición, de cómo abastece la fundación a estas comunidades, de tribus, por ejemplo, como comentaba anteriormente, de una tribu, como la tribu Chenchu, que viven de la recolección y la caza y que no tienen sistema sanitario y que mueren con 40 años y ya son ancianos y cómo la fundación proporciona, en este caso, viviendas a nombre de las mujeres, que esto es importante para revertir su situación. Una exposición que ya ha estado en diferentes ciudades, ¿verdad? ¿Qué aceptación ha tenido? Bueno, muy bueno. Yo creo que tiene una aceptación muy positiva, sobre todo porque Arte en la calle acerca al ciudadano, en este caso esta muestra. Yo creo que es una muy buena idea porque a veces cuando solemos hacer exposiciones en centros, ¿no?, la gente tiene que ir hasta allí para verlo, ¿no? Aquí está situado en un enclave perfecto y, bueno, puedes salir a pasear y verla perfectamente, ¿no? Ahí van a venir muchas escuelas a verlo también. Yo creo que es una manera también de acercar, como comentaba, el arte a la ciudadanía, ¿no? Totalmente. Pues muchas gracias por atendernos. Un placer. Gracias. 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 Gracias.